La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sacó de su lista negra del 2016 a Guatemala, de la que formó parte el año anterior por sus situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectaban seriamente el disfrute de los derechos humanos. Ahora, una delegación encabezada por su presidente Francisco E. Guiguren se encuentra en el país centroamericano para conocer in situ la situación actual y los avances en temas sensibles como la desnutrición, la educación y la seguridad, entre otros. En el 2016 el gobierno de Guatemala entonces invitó a la Comisión para que viniera a ver en terreno lo que podría estarse dando, avanzando. La delegación de la Comisión hará las visitas de campo correspondientes y se reunirá con representantes de todos los sectores. El próximo viernes tiene previsto dar a conocer los resultados preliminares de esta visita.